mamá y claro es que hay partes donde duele más pero pues como vamos a hacer las sombras oye pues como sigue miremos cómo está ahí detrás es que hay que sombrear un poquito más rrrrrrr la sangre pero ahí va además y 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